¡Ahí llamas al fondo! Salga conmigo para que le examine. Nunca he estado aquí, ¿lo entiende? Si le dice a alguien lo contrario, lo lamentará. En el próximo episodio de Chicago Fire... ¿Se largó sin más? Sí. ¿Tiene su nombre por ponerlo en el informe? No me lo dijo. Es Don Ramsey. Es el tesorero municipal. ¿Sabes a lo que me dedico? ¿Sabes hasta dónde puedo llegar? No he dado su nombre. Te hundiré. A ti, a tu teciente y al parque entero. El miércoles por la noche en AXN. Me ha amenazado. Mierda. Mierda.